Sabemos que llevamos con una ventaja, pero igual no bajar los brazos y trabajar más duro. Trabajamos duro esta semana para ir allá y traer un buen resultado. Matías, ¿en qué trabajaron? Sobre todo teniendo en cuenta los errores del sábado pasado. Creo que yo en la velocidad físicamente estamos trabajando en la toma de marca y bueno, también en la posición de pelota. Sabemos que si manejamos la pelota somos contundentes a la hora de marcar la diferencia. ¿El tema de las bajas también es importante? Sí, bueno, como el Colo Aguirre, Juan Alemán y ahora Palenque que también están lesionados. Así que bueno, tratar de lo que entran, dar lo mejor, digamos, para traer un buen resultado. ¿No llega Palenque porque con la dupla que hacen con Valeriano se confía mucho en ellos? No, no, estábamos viendo y bueno, ojalá que llegue y si llega, bueno, que se sume al equipo que sabemos que él hace la diferencia arriba. Ahora, también ha tenido en cuenta el nuevo técnico Corrales, algunos jugadores que se han destacado el sábado anterior. ¿Puede mantener, digamos, ese esquema? Sí, sí, mantiene el mismo esquema. Lo que sí, bueno, la expulsión y lo lesionado, bueno, van a reemplazar y bueno, con toda la disposición para dar lo mejor, ¿no? ¿Cómo sienten que puede ser el partido este que se va a jugar el domingo? Claro, y duro, sabemos que ellos van a correr, van a querer salir a ganar y bueno, nosotros a no defendernos, sino también a atacar y traernos un buen resultado.